Hola mis queridos amigos, se acuerdan que hubo la pretensión de quitarle la seguridad a la señora Diana Salazar y que Diana Salazar afortunadamente se puso pilas porque para ciertas cosas sí y acudió a la justicia precisamente para redireccionar, para evitar y que esto no se llegue a concretar Bueno, les cuento una cosa mis queridos amigos ¿Se acuerdan que iban a cambiar a todo ese pelotón de policías e investigadores? Y que Diana Salazar dijo, no, ¿cómo así? ¿por qué? Y que el señor Zapata dijo, es que esta nota dice, es normal pues, es que así se rota pues Ahora hacen escándalo porque se tiene que rotar al personal, pues ¿cuál es el problema? Señor Zapata, usted sabe si tienen las credenciales necesarias Yo sí, la cédula tienen ¿Qué otra credencial les puedo pedir? ¿La del Super Maxi? ¿O la del comisariato? Uno creo que andaba cargando una tarjeta de una credencial de los juegos esos de juegos de video No sé qué otra credencial Señor Zapata, le preguntamos de las credenciales que lo acrediten, valga la redundancia, como expertos en investigación Pues no sé ¿Cómo quiere que sepa? ¿Acaso soy yo el ministro? ¿Se acuerdan de la respuesta de Zapata? Pues bueno, agárrense Agárrense de las manos 20 de los 37 policías que iban a ser reemplazados No tenían credenciales de investigadores Este era un intento para retrasar Y darle de baja De alguna u otra manera a las investigaciones en contra del señor Guillermo Lazo Todo el mundo brincó La sociedad brincó Medios brincaron Ciertos Diana Salazar brincó y dijo Aguanta, aguanta Porque además a Diana Salazar le iban a cambiar la seguridad personal Y dijo Diana Salazar ¿Cómo la va? Me cambian a los policías que me están cuidando Me matan Y Salazar se puso pila Evitó Y vean lo que descubrimos La Fiscal General de la Nación alertó que la comisión que investiga el caso del Gran Padrino 20 de los 37 agentes que pretendía cambiar la policía No tenían credenciales de investigadores Y solamente eran policías comunitarios Sin ser Sin que suene esto feo Pero no están acreditados Ante la misma comisión el propio Zapata aseguró que los 39 policías que llegarían Si eran del eje investigativo Que no era cierto que provenían de la unidad de la policía comunitaria Pero Resultó que era mentira Sin embargo La Fiscalía desmintió Al ministro Al mencionar que 20 de los 37 no estaban acreditados en el sistema de investigación Se olvidaron que la Fiscalía dirige el sistema Y tiene que acreditar a las personas que van a fungir de agentes investigadores El traslado de los 37 investigadores ocurrió pocos días después del inicio de las investigaciones En el caso Encuentro o Gran Padrino Por supuestas corrupciones en empresas públicas en el gobierno del presidente Guillermo Lazo Salazar cuestionó también las declaraciones del ministro Quien dijo que se trataba de una rotación periódica que ocurre en todas las instancias Ella dijo Stop Ben Proceso normal O porque cumple en cierto periodo ¿Por qué? Dijo En la cúpula de la seguridad de ella Dos agentes llegaron hace dos Hace menos de un mes y serán nuevamente cambiados Tienen información sensible Y en menos de dos meses ya los cambian No, no, no ¿Vieron? ¿Se dan cuenta mis queridos amigos? Yo si dije La señora Salazar se preocupó por su vida Y está bien La fiscal detalló que a su ingreso a la institución Se realizaron una evaluación a los agentes Sobre el avance de las investigaciones Y hubo el cambio Paulatino de 12 personas A nivel interno dijo Consideran que los investigadores deben tener una permanencia de dos años Porque es el tiempo que podría durar una investigación La rotación Criticó Incluso debilita al momento de que los agentes tienen que brindar sus testimonios Porque se encuentran en otras provincias Por la vulneración de los procesos investigativos Un juez aceptó la acción de protección Que presentó a la fiscalía Para evitar que el gobierno le meta mano A esos 37 agentes investigadores Totalmente Diana se puso pila en ese momento Ahora con el tema de De Lenín Moreno No sé qué tan pila se portó Obviamente es un proceso normal No sé si Yo creo que A estas alturas si podemos nosotros pensar mal Y creer que muchas informaciones se guardan Para sacarlas en el momento adecuado Miren esto por ejemplo Tanto tiempo INA Papers Tanto tiempo Y hoy te sacan INA Papers Pero te dicen Ey Aguántense Que no es INA Papers solito Aquí hay otras cosas Para que esto sea utilizado por oposición Y te digan luego Que ya seguramente van a empezar a decir Que esto fue parte de El gobierno de Rafael Correa ¿Por qué ahora? ¿Por qué recién? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué no después? Tremendo Se acabó Sí señor Tremendo 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 Tremendo